Hoy, preguntar cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano, puede significar. Estos, mis hermanos a quienes tanto amo, yo también los veo muchas y muchas veces con manías, con caprichos, que me molestan, que me importunan cada dos por tres, a veces hasta no me dicen nada, no me hablan, y esto un día y otro. Por lo tanto, puedo preguntar, Señor, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? Y Jesús, mi querido hermano, mi querida hermana, nos contesta con la lección de la paciencia. En realidad, los dos colegas coinciden cuando dicen, ten paciencia conmigo. Mientras la intemperancia del malvado, que ahogaba al otro por poca cosa, le ocasiona la ruina moral y económica, la paciencia del rey, a la vez que salva al deudor, a la familia, a sus bienes, engrandece, pues, la personalidad del monarca y le genera la confianza de toda la corte. La reacción del rey en labios de Jesús nos recuerda también aquello del libro de los Salmos que dice, Mas el perdón se halla junto a ti, Señor, para que tú seas temido. Está claro que nos hemos de oponer a la injusticia, y si es necesario, enérgicamente. Soportar el mal sería un indicio de apatía o de cobardía, pero la indignación es sana cuando en ella no hay egoísmo, ni ira, ni necedad, sino un deseo recto de defender la verdad. La auténtica paciencia es la que nos lleva a soportar misericordiosamente la contradicción, la debilidad, las molestias, las faltas de oportunidad de las personas, de los acontecimientos o de las cosas. Ser paciente equivale a dominarse a uno mismo. Los seres susceptibles o violentos no pueden ser pacientes porque ni reflexionan ni son amos de sí mismos. Mi hermano, la paciencia es una virtud cristiana porque forma parte del mensaje del reino de los cielos y se forja en la experiencia de que todo el mundo tiene defecto. Si Pablo nos exhorta a soportarnos unos a otros, Pedro nos recuerda que la paciencia del Señor nos da la oportunidad de salvarnos. Y ciertamente, ¿cuántas y cuántas veces la paciencia de nuestro buen Dios nos ha perdonado ya en el confesionario? Siete veces o setenta veces siete, con mucha seguridad mi hermano, ya nos ha perdonado muchas más veces. Por eso entonces en este día queremos pedir al Señor por intercesión de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión, que este mensaje que llega hasta vos a través de este medio de comunicación pueda generar en vos un corazón siempre abierto a la gracia y a la misericordia de Dios y que desde esa misma gracia puedas también ser vos una persona capaz de perdonar a los demás. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.